En cada flor mi corazón, las flores lindas que te doy son doce rosas que nacieron. Que homenaje a nuestro amor, así será toda la vida. Adiós más nada me diré, querido mil besos querido, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé. En el día de los enamorados, saliremos todos solos, por ahí a pasear. En el día de los enamorados, saliremos abrazados, con estrictas y donde voy a rezar, así será toda la vida. Adiós más nada me diré, querido mil besos querido, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé. Un beso apasionado, Padre. Vamos a ver quién es el padre, quién es el padre? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Acá loco. Sube ese. Ahí está. Sube ese. ¿Qué? ¿Por qué no te trazo los lentes? Sube eso. ¡Sube eso! ¡Sube eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así se va toda la vida ¡Que viene el amor! ¡Una vida es más, nada! ¡Que venga! ¡Que venga y el gris es que venga. ¡No se lo tiene no ser! ¡Que la hermano ha amo! ¡Que la hermana... Gracias.